Vénganse ahí a la pista, y vámonos lleno ahí con el relajo, a ver todos los que están por ahí sentados, vénanse ahí, todas esas muchachas que vinieron solteras esta noche, esas mujeres que piensan que los hombres somos todos iguales, ese grito de las mujeres que piensan que los hombres valemos pa' pura manzana, oiga, y sápate y en el... Mujeres solteras esta noche Una mujer casada anda esta noche por aquí, hombre Mujeres solteras esta noche, y vámonos lleno ahí con la pista, y vámonos lleno ahí con el rey, todas esas muchachas que vinieron solteras esta noche, las mujeres que piensan que los hombres valemos, Mujeres solteras esta noche, y vámonos lleno ahí con la pista, y vámonos lleno ahí con el rey, todas esas muchachas que venían solteras esta noche, ¡vada!